Selecciones Personería Estudiante 2016 Bresnayder Caicedo Sea 499 Juan José Salazar 283 Carlos Rivera 166 Votos en Blanco 198 Patal 946 Personero Bresnayder Caicedo Sea Selecciones Contraloría Estudiantil María José Cardosa 317 John Alejandro Pinchado 559 Votos en Blanco 205 Patal 1081 votos Contralor Estudiantil John Alejandro Pinchado En un acto democrático fue elegido el personero del Contralor Estudiantil en la institución educativa Nuestra Señora del Pilar los cuales representarán y velarán por los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política de Colombia y el Manual de Convivencia de la institución Bueno, podemos decir que la jornada fue satisfactoria que se llevó a cabo en armonía, en alegría se vivió una fiesta estudiantil todos los jóvenes acudieron con muy buena disciplina y buena disposición gracias a Dios obtuvimos a nuestro personero y a nuestro Contralor Esperamos que ellos cumplan a cabalidad su función de velar por los derechos y deberes de los estudiantes Brenda Iderca y Ceduyo y Alejandro Pinchado fueron los ganadores en esta contienda electoral y comenzaron a ejecutar desde ya sus planes de trabajo para brindarles a los estudiantes y a la institución lo mejor de sus capacidades Tenemos un proyecto que es de los de micro un compañero me dijo para que no lo comenzáramos tan tarde lo queremos trabajar con el INDER para que ellos nos colaboren y ya con la institución los otros proyectos que son más de acá que es un día de libre expresión para que si lo hacemos antes que se acabe ese periodo entonces algo pues, cositas sencillas para hacer algo bien grande Los proyectos con los que vamos a iniciar precisamente van a ser una buena adecuación a nuestra institución por ejemplo, vamos a tratar de que la fuente que era muy bella la verdad era muy bella pues se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y con el paso de los años la verdad uno de los proyectos principales va a ser ese de arreglar la fuente que nuevamente funcione como lo hacía antes El proceso de elección del personero estudiantil permite dotar a los estudiantes de competencias para enfrentar el mundo y su comunidad es por eso que los docentes brindarán las herramientas necesarias para que esos jóvenes puedan lograr sus objetivos Bueno, este acompañamiento es formativo antes que todo pensamos en la educación esperamos que les sirva a ellos como una experiencia de vida y queremos acompañarlos en todas las propuestas que ellos tengan en todas sus inquietudes y tratar de satisfacer pues todos sus derechos y ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!